Pero ahorita... Tómalo y póntelo... En el lado del corazón... Y si al correr de los años... Tú me has olvidado... No te lo quité, no... Que recuerdo de nuestro amor... Si yo te encuentro... Y te miro, y te miro, y te miro... Verás al pasar... Vente con todo el suspiro, y suspiro, y suspiro... Criendo que hablar... Y si al correr de los años... Me has olvidado... Que esa mujer que yo... Soy el hombre que te adoró... T época de la luna... Se la mujer que no me lleva a la flor... Quisantos algunos no... En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro Y te miro, y te miro Verás al pasar Entre cosas me suspiro Y suspiro, y suspiro Criendo que hablar Y si al correr de los años Tú me has olvidado Y en esa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Salve, gracias